¿Cómo se hace un transporte de Esquinapa? Profesor. Sí, qué bueno que nos visita, que nos sirva de motivo para mandar una fuerte felicitación a todos los productores del Valle de Esquinapa, que con su esfuerzo están generando movimiento económico en Esquinapa. Y también a los transportistas, a quienes llevan gente a trabajar al campo, decirles que cumplan con las disposiciones que tiene Vialidad de Transporte. Además, también felicitarlos por motivo de Año Nuevo. Y comentar que este año va a ser un poco más difícil que el año pasado, debido a los estragos que el clima originó en la zona del Valle. Pero con el esfuerzo que caracteriza tanto a productores como a ejidatarios, a pequeños propietarios de esta zona, creemos que tendremos que salir adelante. En ese sentido, pues, nada más eso, para este noticiero que sirve de enlace con quienes nos ven allá en la zona del Valle, felicitar otra vez más por motivo de Año Nuevo, ¿no? A todos ellos, muchas gracias. ¿En cuanto al saldo de fin de año en transporte? Ahorita andamos haciendo los operativos en el área que nos corresponde y han reportado normalidad, se puede decir, los inspectores, ya que ha disminuido bastante la fluencia de trabajo. Hay más escasez que el año pasado debido a lo que comentaba. Y todo lo consideramos normal. Pero recomiendo una vez más que cuiden, pues, los quienes transportan el personal al campo, que esas disposiciones que tenemos que las cumplan. ¿Su nombre y cuesta? Gilberto López Rodríguez, delegado de Valle de Transportes, aquí en Esquilapa. ¿Cómo se llama Esquilapa? Gracias.